Vamos a hablar de la situación en Desaguadero, que por supuesto robó toda nuestra atención la semana pasada, ¿no? Era impresionante lo que se vivía con los productores que estaban ahí esperando, ¿no? La cantidad de camiones que veíamos en estas imágenes. Es que duró prácticamente una semana todo este conflicto, no solo en Desaguadero, sino también en el resto de los límites con la provincia de San Luis. Porque además tenemos que decir que eran productores de Mendoza y de otras provincias, como de Córdoba, de Santa Fe, incluso de La Pampa, que estaban teniendo la misma problemática con el gobierno de San Luis, porque claramente no podían pasar y no podían tener esta libre circulación que en algún momento pidieron. Claro, desde el gobierno puntano decían, nosotros libre circulación, bajo ninguna circunstancia podemos darle. La situación sanitaria de San Luis no está completamente descontrolada, pero ellos admiten que tienen un sistema sanitario que básicamente no va a poder soportar tantos casos de coronavirus, con lo cual estaban poniendo restricciones muy importantes en cuanto a lo que tiene que ver con el ingreso de estos productores. Sin embargo, el viernes pasado intervino Guado de Pedro, que es el ministro del Interior del Gobierno Nacional, y decidieron llegar a una tregua. Pero atención con esto, Orne, porque estamos hablando de una tregua por los próximos 15 días. Todavía el conflicto no ha terminado de solucionarse. Al acuerdo el que han llegado es el siguiente. Ingresar con una PCR negativa y estar por las próximas 72 horas en la provincia de San Luis. Si quieren estar más tiempo van a tener que volver a hisoparse. Y además han logrado que los trámites previos al ingreso a la provincia, que implica meterse a una página web, poner absolutamente todos los datos, tengan una respuesta rápida en las próximas 12 horas. Los productores se quejaban que ingresaban a esta página web, comenzaban a poner todos los datos y quizás nunca tenían respuesta. Con lo cual lo que necesitaban es agilizar ese trámite previo. Durante el fin de semana estuvo hablando Andrés Babric, quizás uno de los productores más representativos de todo lo que sucedió la semana pasada, y queremos compartirlo con ustedes. Esto decía después del acuerdo con el gobierno puntano. El PCR va a seguir, va a tener una validez de 72 horas, pero bueno, se va a trabajar para poder extenderlo. También se va a abrir la ruta 188 para tránsito liviano, que estaba cerrado. Se va a abrir la ruta 146 para todo tipo de tránsito. Se va a solucionar el problema de circulación que tienen en los pueblos limítrofes. Así que bueno, todo lo que nosotros hemos enviado en nuestro petitorio ha sido tomado y está dentro de esta nota de compromiso. Y nos vamos contentos con la gestión que hizo el gobierno nacional y mediar entre todas las provincias que estaban en conflicto. No está solucionado entonces, tendremos que esperar estos 15 días de tregua. Exactamente. A ver, está solucionado por estos próximos días. Al parecer hay un principio de acuerdo, pero si dentro de 15 días no logran abordarse otros puntos del petitorio que han hecho los productores, ellos amenazan con volver a cortar los límites con la vecina provincia de San Luis. Así que esperemos que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo porque seguirá interviniendo, de acuerdo a lo que nos decían también, el Ministerio del Interior de la Nación. Muy bien, perfecto. Agus, muchas gracias. Gracias. Volvemos en un ratito. Dale, en un ratito volvemos.